¿Te acuerdas por tu no vienes? La pelea apenas acaba de comenzar Y ahora... Comienza con el Zopaca al Cerro ¡Eres un imbécil! ¡Haces que la pelea fue emocionante! ¡Aquí es un imbécil! ¡Eres un inepto! ¡Ga tele,ACHI! ¡Haces que la pelea! ¡Gonuck! 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 ¡Eres un inepto! ¡Hero! Voy a acabar contigo Pero que torpe eres Soy un guerrero de fin Y ahora yo te daré un gran obsesio ¡Fuere! Parece ser que no quieres entender lo que te estoy diciendo